Un hombre identificado como Ricardo Grimaldo León de 42 años de ocupación agricultor falleció en un centro asistencial en Valledupar luego de haberle caído una rama encima cuando intentaba salvar a su hija, en hecho sucedido en jurisdicción del municipio de Pelaya César. Le cayó una rama de un árbol en la vereda, en la Virgen. Él estaba en la finca, se desprendió la rama y él por salvar la bebé de él, entonces se metió y el árbol le cayó a él. Lo trasladamos de la finca a Pelaya y de allá acá, pero no, no aguantó, porque le afectó todo lo que es hueso de columna, vertebral y el cerebro, y de eso falleció esta madrugada. Sí, claro, deja dos, una de seis años que fue la que se le partió los bracitos con el accidente y yo un niño de cuatro añitos. A ella le cayó la rama con el papá. Sí, o sea, la niña estaba de abajo del árbol y él vio venir la rama y salió corriendo a salvar a la niña y le cayó a los dos. A ella le partió un bracito y le rasgó la cabeza. Y ya a él le cayó, pero como estaba bien piedras, se le partió los huesos de las columnas.